Un partido lindo, un marco de gente importante, salió lindo el espectáculo y bueno, nosotros no lo tomamos como un amistoso, sino lo tomamos con la seriedad que se merece el partido y bueno, nos sirve a nosotros que no lo estamos por ahí jugando tanto para hacer fútbol. Bueno, recién decías que no lo tomaron como un amistoso y se vio como tal, porque varias jugadas con los pies fuertes hacia adelante, realmente muy peleado. No, sí, sí, sabíamos, sabíamos que íbamos a hacer eso, sabíamos que lo teníamos que jugar así, así se juegan los clásicos, así que bueno, demostramos superioridad durante todo el partido. ¿Crees que esto puede ser la llave para que algunos jugadores que no vienen desempeñándose en el Federal A puedan jugar, por ejemplo, el próximo partido el miércoles frente a gimnasia? Sin duda, estamos todos para jugar, lo demuestran los chicos durante los partidos que les toca, durante los entrenamientos, somos un grupo muy fuerte, tenemos un gran grupo, los que están afuera andan realmente bien también, así que bueno, es un tema del técnico las decisiones.